Bueno, yo los hallé ahí durmiendo y vi esa escopeta ahí y me la llevé. Estaba durmiendo. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy profesional, entrenador del piso. Entonces, si tú trabajas, ¿por qué tú robaste la escopeta? Bueno, ahora estoy en mala situación. Sereno estaba durmiendo y tú viste la oportunidad de robarte la escopeta. Sí. ¿Y por qué tú te la llevaste la escopeta? Bueno, está sola la escopeta, está sola la escopeta. ¿Y se puede dejar que pase otro y se la lleve? No, porque está con Sereno la escopeta. Pero está sola la escopeta, él no está durmiendo. ¿Durmiendo? Está durmiendo. ¿O no lo ven que está durmiendo? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿El nombre mío? Sí. Yo a Manuel. Entonces, ¿tú trabajas con cerámica? Sí. Sí.